103 menores de 20 años y fueron dados de alta clínica 745 personas. La provincia con más confirmados continúa siendo La Habana con 451 casos. En las terapias intensivas del país se encuentran 67 pacientes, de ellos 27 en estado crítico y 41 graves. Cuba acumula 2.843.469 muestras realizadas, de las que han resultado positivas al coronavirus 68.986.